En la ley de ingresos del 2015 no se contempló la captación de recursos de los permisos y las licencias de los establecimientos que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas, por lo que estos negocios no debieron haber pagado sus cuotas al gobierno municipal. Así lo manifestó el dirigente de Vales y Cantinas, Álvaro Basel Izugaldi. En la ley de ingresos del 2015 no estuvieron contempladas las cervecerías. Entonces, imagínense, se cobró 2015 a las cervecerías. Estoy hablando que solo una de las cerveceras tiene 205. No debían haberla pagado. Igual los que tenemos cervecerías no los deberíamos haber pagado. Entonces, esas cosas son graves. Ahora, también le hicimos saber que su director de vinos y licores no tenía la legalidad. Entonces, imagínense una persona firmando licencias que no tiene la legalidad respectiva. Obviamente que eso es un delito. Por este motivo, los dueños de estos establecimientos enviaron un oficio al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en los próximos días analizarán si interponen una denuncia penal. Entonces, ahorita estamos en el tema del pago de las licencias. Se le hicieron peticiones hace dos años y no ha contestado a ellas. Ya le hicimos el requerimiento vía el Tribunal Administrativo y Contencioso. Justo parece ser que la semana pasada le llegó el requerimiento. Estamos a un término de dos meses para que nos den contestación a esas omisiones. Entonces, obviamente, la corrupción sigue. Nosotros hemos estado apoyando a algunos compañeros para que recuperen el dinero que han otorgado por fuera de la administración. En estos próximos días vamos a valorar si lo hacemos de manera penal o no, porque de alguna forma sigue la corrupción. Y la hemos señalado, no necesaria públicamente, sino por medio de los canales correspondientes, como son el Tribunal Contencioso y también los tribunales federales. Vale la pena hacer mención que hace unos días, Rosalba Ramírez Mirabet dijo que ha estado buscando tener un acercamiento con el presidente municipal Antonio Sacrerangel para que se les conceda un descuento y ponerse al corriente antes de que termine la actual administración. Sin embargo, tampoco se ha obtenido alguna respuesta. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.